¡Vamos, eh! ¡La primera pelota, Damiro! ¡Eh, la lucha, la primera pelota, eh! ¡Bravo, Pablo, para vos! ¿Perdí, Ariel? Sí, perdí. ¡Abrí! ¡Burrillo! ¡Vamos, Rabo! Señor, ¿cómo estamos? ¡Salido! ¡No dobles! ¡A la escape, fuerte! ¡Viente, viente, abajo! ¡ pulled! ¡Gala, tag details! ¡Vino! ¡Vino! ¡Vamos, vamos, atrás! ¡Viva, viva! ¡Ale, ¡tacante, frente, adelante! ¡Viva, va, va! ¡Bien! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Basona, fuera! ¡Bien, bien! No, pero me importa, me importa. Se le está mandando la adrenalina porque la se le va a hacer. Porque él puede poner el niño. Aquí hay que igualar la jornadura. Cuando terminó el campeonato, el campeonato, el campeonato, el campeonato, el campeonato. Tanto, se le va a... ¡Tres! 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 Así que... todo el PFR... Ahí se enciro la velocidad... ¡Tres! 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 Yo si de hoy que me hiciste los primos... así como la anterior. Eso es la vencida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.